es un gusto saludarles nuevamente alumnos y alumnas de quinto grado en esta oportunidad vamos a desarrollar la guía de aprendizaje de la asignatura de ciencia salud y medio ambiente la que corresponde a la fase 1 semana 7 la unidad número 3 se llama alimentación nutrición y transformación de la energía el contenido propuesto para esta guía de aprendizaje es grupos alimenticios vámonos entonces a la introducción de este contenido la alimentación y la nutrición son necesidades vitales de todo ser humano aportan energía y hacen posible el funcionamiento de los órganos y la reparación de tejidos entre otros al menos 50 tipos de nutrientes diferentes proporcionan una alimentación variada y balanceada que asegura un crecimiento adecuado durante la niñez y adolescencia además de prevenir la aparición de enfermedades relacionadas con una alimentación inadecuada en todas las etapas de la vida esto lo estudiaremos a través de esta lección muy bien un grupo de alimentos según su contenido de nutrientes los nutrientes son aquellas sustancias que ingresan a nuestro organismo a través de los alimentos pueden ser en estado sólido o líquido cumplen una función de nutrición y son indispensables para vivir en salud los nutrientes trabajan en equipo para producir energía mantener las células existentes y fabricar nuevas y regular los procesos del cuerpo los alimentos se pueden organizar de acuerdo con su contenido de nutrientes miren aquí tenemos diversidad de alimentos aquí hay de todo un poco y entonces vamos a ver cuál es la clasificación de esos alimentos sólo tenemos acá cereales granos y raíces número 2 huevos leche y derivados número número 3 verduras y frutas número 4 aves pescado res vísceras o menudos y número 5 aceites y azúcares esos son los más importantes alimentos que nosotros podemos encontrar aquí estaba este mencionándoles la variedad la variedad de alimentos que hay lógicamente que ahí hay una pequeña muestra los alimentos son muy muy variados veamos el primer grupo que se mencionó cereales granos y raíces en este primer grupo de alimentos incluyen cereales tales como maíz arroz trigo y avena está otro grupo de alimentos que se llaman leguminosas donde está el frijol de toda variedad de toda variedad la soya la lenteja el garbanzo y la arveja tenemos las raíces tales como la yuca el camote malanga raíz de whisky y la papa y tenemos el plátano donde está la variedad de plátanos y guineo todos estos alimentos que hemos mencionado en este grupo cereales granos y raíces aportan energía y nutrientes como carbohidratos hierro y vitaminas del complejo b y constituyen la base de nuestra alimentación el maíz es parte del patrón alimentario de los salvadoreños y es excelente fuente de hierro de origen vegetal miren el grupo 1 que les estoy mencionando que lo tenemos acá en esta figura 2 lo constituyen los cereales los granos y las raíces así es que es importante que consumamos de ese tipo de alimento vamos al grupo 2 donde está los huevos la leche y los derivados el segundo grupo es una fuente excelente de calcio y de proteína recomendada para toda la familia los huevos leche y los derivados lácteos como el queso fresco la cuajada y el requesón tienen un bajo porcentaje de grasa y un alto en proteína por ello resulta preferible su consumo el valor nutritivo de estos alimentos brinda proteínas de alta calidad vitaminas A, D y algunas del complejo B además de minerales como fósforo y calcio miren aquí tenemos este este grupo de alimentos donde están la leche, los huevos y los derivados que son importantes para nuestra dieta diaria el otro grupo de alimentos, el grupo 3 es el que está incluido donde están las verduras y las frutas en el tercer grupo están todas las verduras y las frutas que tienen un alto contenido de vitaminas, minerales y fibra en comparación a los otros de preferencia se deben consumir crudas y siempre cuando estén bien lavadas por ejemplo la zanahoria, el rábano, la remolacha, la cebolla, la espinaca, el berro, la mora, el perejil, el chipilín, las hojas de rábano, acelga, verdolaga, lechuga, repollo, chile verde, pepino, coliflor, loroco, pacaya, flor disote, pito hoy están en la época los pito tomate, berenjena, pipián, whisky, lejotes, ajo, ayote, cilantro, laurel, hierbabuena, apio, etc. ¿Qué vitaminas producen estas frutas y verduras? pues A, C, K y B9 ¿Qué minerales? el potasio, el sodio, el hierro, el agua y la fibra así es que ahí están las vitaminas y los minerales del grupo 3 vamos con el grupo 4 el grupo 4 incluye aves, pescado, res, vísceras o menudo el cuarto grupo incluye las carnes de aves, de pescado, de res y menudo o vísceras que nos aportan proteínas, hierro, ácido fólico, minerales y otras vitaminas por lo que deben ser consumidas al menos dos veces a la semana miren aquí tenemos las figuras del grupo 4 que está formado por aves, pescado, res, vísceras o menudo que debemos consumirlos siempre que podamos, ¿verdad? ¿Cuáles son ejemplos de este grupo? la carne de res, de pollo, de gallina, el hígado, la molleja, el corazón, los riñones, los mariscos, el pescado, los camarones, el cangrejo, langosta, conchas y ostras también dentro de este grupo están los embutidos como el chorizo, longaniza, mortadela, jamón, salchicha y carne seca ahora vamos con el grupo 5 los aceites y los azúcares el quinto grupo son los aceites y azúcares los cuales son fuentes de energía además los aceites brindan ácidos grasos esenciales y en nuestro país la azúcar está fortificada con vitamina A se recomienda cuantificar el aceite y el azúcar es decir, medir las cantidades que la familia consume la moderación es importante para evitar o prevenir el sobrepeso la obesidad y las enfermedades crónicas ya que algunos alimentos tienen grandes cantidades de grasa y ciertas bebidas se preparan con altas dosis de azúcar el valor nutritivo lo brindan los azúcares que es la fuente de energía proveniente de grasas y carbohidratos miren aquí tenemos algunos alimentos de este grupo de aceites y azúcares por ejemplo la manteca de cerdo, la mantequilla de leche, la crema el aceite de maíz, de girasol, de oliva, de palma, de soya, de canola la margarina, la manteca vegetal, la mantequilla de maní y el aguacate están dentro de estos grupos de aceites y azúcares el azúcar blanca, la azúcar morena, el dulce de panela o de atado la miel de abeja, la miel de caña, las aleas, las mermeladas, las melcochas los dulces entrarían dentro de este grupo de alimentos bueno cuando ya estuvimos analizando los diferentes alimentos de los cinco grupos que mencionamos vamos al ponte a prueba pregunta 1 son alimentos que aportan energía y nutrientes como los carbohidratos, hierro y vitaminas del complejo B estaríamos hablando del grupo de cereales, granos y raíces pregunta 2 qué tipo de alimentos o qué grupo de alimentos proporcionan grasas y carbohidratos pues son los aceites y los azúcares ahí está señalada la respuesta pregunta 3 qué grupo de alimentos aportan proteínas, hierro, ácido fólico, minerales y vitaminas las aves y los pescados pregunta 4 qué grupo de alimentos otorgan vitamina A, C, K y B9 y minerales tales como potasio, sodio y hierro las verduras y las frutas y pregunta 5 son fuente excelente de calcio y proteína recomendada para toda la familia estamos hablando de la leche y los derivados muy bien vamos con las tareas de la semana identificar los grupos de alimentos en los espacios señalados por las líneas escribe los grupos a los que pertenecen los alimentos si describe su valor nutritivo miren aquí tenemos una pirámide de alimentos donde ya les coloqué yo el nombre al que pertenece cada grupo por ejemplo estos que están en la puntita de la pirámide que significa que tenemos que comer en menor cantidad porque son los que tienen mayor cantidad de azúcar y de aceite y dijimos que eran peligrosos para la obesidad se denominan aceites y azúcares estos deben de comerse en menor cantidad tenemos en el extremo izquierdo lo que son los huevos la leche y los derivados aquí en el extremo izquierdo al lado derecho tenemos las aves los pescados las redes las vísceras o menudo más abajo tenemos las verduras y frutas y por último de los que debemos consumir mayor cantidad son cereales, granos y raíces son estos que están en la base de la pirámide ahí les queda para que ustedes puedan completar bien luego dice dibuja 6 alimentos del grupo de cereales granos y raíces y 6 alimentos del grupo de frutas y verduras luego escribe su valor nutritivo no les he colocado 6 y por último dice haz un listado de los tipos de alimentos que digieres en el desayuno, en el almuerzo y en la cena bien considero que se piden demasiados alimentos yo les he colocado por ejemplo el pan que es un alimento indispensable en el desayuno les he colocado la leche que es otro alimento importante que los niños y las niñas deben de consumir les he colocado el guineo que está dentro del grupo de las verduras y frutas les he colocado el arroz que generalmente se consume en el almuerzo les he colocado el pescado que es un alimento muy sano y saludable y en base a estos alimentos les voy a ejemplificar cuál es el valor nutritivo que tienen por ejemplo en el caso del pan el pan tiene carbohidratos, proteínas, grasas y fibras que es importante para que nosotros lo consumamos en el caso del guineo tiene calorías, grasa, colesterol, sodio, carbohidratos, fibra, azúcar y proteína ese es el valor nutricional que tiene porque aquí nos están pidiendo que podamos escribir el valor nutritivo en el caso de la leche tiene proteína, calcio, grasa, hidratos de carbono, carbohidratos, vitamina B2 y retinol todos estos son vitaminas y minerales en el caso del arroz tiene hidratos, proteína, grasas, fibra, magnesio, niacina, ácido fólico, fósforo y potasio y en el caso de pescado que no sé si les gusta a ustedes en lo personal es un alimento muy nutritivo tiene vitamina D, vitamina B12, proteína, selenio, yodo, hierro, calcio, zinc, vitamina A y ácidos grasos omega 3 así es que ahí les he dejado algunos alimentos que son importantes que pudiéramos consumir en el desayuno pudiéramos consumir en el almuerzo y al mismo tiempo nos puede servir estos alimentos para completar lo que es el grupo de alimentos de cereales, granos y también de frutas y verduras si ustedes quieren agregar otros alimentos se pueden apoyar de la descripción que aparece acá pueden colocarlos y allí también pudieran escribir algunos valores nutritivos que tiene cada uno de ellos entonces, por ejemplo, si ustedes se alimentan en un momento determinado de maíz la tortilla es de maíz el arroz frijolitos podría ser papa ahí podríamos completar con que estos alimentos tienen nutrientes como carbohidratos, hierro y vitaminas del complejo B ¿de acuerdo? para que ustedes vayan completando solo colocan los dibujos en la parte que corresponde yo aquí les he dado una pequeña muestra de algunos alimentos que ustedes pudieran dibujar para colocarlos en la actividad que les requiere así es que espero de que estas orientaciones que les estoy brindando les sean de mucha ayuda para que ustedes puedan desarrollar las actividades que les requiere la guía de aprendizaje de la materia de ciencia, salud y medio ambiente en quinto grado es muy importante que nosotros tratemos de consumir en la medida de lo posible de todos los grupos de alimentos que se nos presentan acá algunos niños y niñas dicen no, ese alimento no me gusta a mí no me gusta el aguacate a mí no me gustan las verduras pero hemos analizado y hemos estudiado que cada grupo de alimentos tiene un valor nutricional importante que nos permite mantenernos sanos y fuertes muchas gracias niños y niñas ha sido un gusto compartir con ustedes bendiciones para todos gracias 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 gracias